¿Qué es el pensamiento de colonial? 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 La razón y la irracionalidad van de la mano juntas, de tal modo que todo intento de ilustración genera su contrario. Oscuridad, irracionalidad. Bien. Bien, Dussel también está queriendo interpretar la dialéctica de la modernidad, pero a diferencia de Jorge Jaime de Adorno, que entendían esa dialéctica de manera negativa, digamos. Es decir, que todo supuesto avance técnico, moral, político de la modernidad es transformado en mito irracional. A diferencia de ellos, digo, Dussel no está subsumiendo la razón moderna al mito, sino mostrando cuál es la dialéctica entre esos dos elementos. No toda razón es mito, dice Dussel, pero esa razón tiene un lado oscuro, un polo mítico que se desarrolla junto con ella. Ese me parece ser el argumento central que presenta Dussel en estas conferencias. ¿Cuál es el mito de la modernidad? ¿Qué es aquello que muy a su pesar la modernidad arrastra en sus entrañas? ¿Cuál es el mito que amenaza todo el tiempo el logro de sus pretensiones emancipadoras? La tesis de Dussel es que este mito es la incapacidad estructural de entender al otro como otro, es decir, la imposibilidad de abrirse a la alteridad, a lo diferente. Esta es una vieja tesis de Dussel, ya desde los años 70 venía diciendo lo mismo, tal como lo deja constatar la nota 64 al final de la conferencia 2, donde Dussel dice, cito, el título de estas conferencias de Frankfurt expresa mi posición teórica desde hace más de 20 años. La cuestión de la aparición y negación del otro como encubrimiento fue el punto de partida originario de mi pensamiento desde 1970. Fin de cita, página 54. Ya veremos que no es tan así, porque digamos en el pensamiento juvenil de Dussel no se pensaba la modernidad dialécticamente como ahora sí lo está haciendo Dussel en estas conferencias. Bien, lo cierto sí es que el pensamiento del joven Dussel, y él mismo lo reconoce aquí, estaba influenciado por el segundo Heidegger, por la crítica también que había hecho Levinas a Heidegger. Pues según Heidegger la modernidad es el ejercicio de una voluntad de dominio que reduce el ser alente, un paradigma de representación en el que las cosas se presentan ante el sujeto como objetos susceptibles de ser manipulados. Y esto estaba pues en el centro de la concepción juvenil de Dussel, y ya veremos que no ha desaparecido del todo, porque a partir de esto es que va a mirar el mito de la modernidad. Bien, el asunto es que, en opinión de Dussel, la modernidad viene marcada por un límite estructural del cual no puede escapar. ¿Y cuál es ese límite? El eurocentrismo, y su componente concomitante, la falacia desarrollista. Página 21. ¿Qué significa esto? Que toda la autocomprensión de la modernidad se funda en la idea de que Europa encarna un tipo de civilización superior a todas las demás formas culturales del planeta. Esta, como pueden ver, es una tesis paralela a la de Quijano, según la cual la modernidad se funda en el racismo, en la creencia en la superioridad racial de los blancos, sobre todo de los demás. Bien, son tesis paralelas, porque en realidad Dussel no entra nunca en el tema del racismo, sino en el tema de la superioridad cultural europea. Toda la conferencia 1 está dedicada a resaltar este punto, tomando como base la concepción hegeliana de la historia universal y su conocida tesis de los pueblos sin historia, que también había heredado Marx y por esta vía llegó a la escuela de Frankfurt. Dussel se concentra en enfatizar que la noción de desarrollo juega en Hegel un papel fundamental y muestra que es justo tal noción la que convierta a Europa en el centro de la historia universal, dejando por fuera de la misma tanto a los pueblos del oeste del Atlántico, es decir, las naciones indígenas de América, como a los pueblos africanos. Página 27. Todo esto es bien conocido y también había sido señalado antes por otros filósofos latinoamericanos como Leopoldo Sea desde la década de 1940. Dussel, sin embargo, se centra en el modo en que Hegel comprende la modernidad desde la perspectiva de la reforma protestante, es decir, desde una visión que privilegia a la Europa del norte por encima de la Europa del sur. La modernidad tiene, por tanto, su principio en sí misma, en la libertad. No necesita aprenderlo de instancias exteriores, pues eso negaría tal principio. Nada tiene que aprender de otras culturas diferentes a la cristiano-germánica y llega a su culminación con la reforma protestante que se encarna en la Europa del norte. En Inglaterra, a la que Dussel se refiere como a los misioneros del espíritu, y en Alemania, que designa como el corazón de la reforma protestante. Tal es, según Dussel, la definición más clara del eurocentrismo, del mito de autosacralización que la modernidad arrastra consigo desde el comienzo. Importante en esta autocomprensión eurocéntrica de la modernidad que Dussel le achaca también a Habermas es la exclusión de la Europa católica, reducida a ser el pasado de la modernidad. España y Portugal son excluidas de la narrativa eurocéntrica que Habermas reproduce cuando afirma, en el discurso filosófico de la modernidad, que los acontecimientos claves de la modernidad son la reforma protestante, la ilustración y la revolución francesa. Dussel comenta lo siguiente, cito, Para Habermas, como para Hegel, el descubrimiento de América no es un determinante constitutivo de la modernidad. Deseamos demostrar lo contrario, dice en la página 32, por lo cual unas líneas más adelante agrega, cito, Si España está fuera de la modernidad, mucho más América Latina. Nuestra hipótesis, por el contrario, es que América Latina, desde 1492, es un momento constitutivo de la modernidad. Y España y Portugal, pues, también, nos dice en la página 33. ¿En qué sentido son momentos constitutivos? Pues, en que precisamente son España y Portugal, mediante la colonización de las Américas, quienes inauguran la otra cara de la modernidad, aquella que incubará el mito irracional del que hablábamos antes. Con otras palabras, si de la Europa del Norte sale la autocomprensión eurocéntrica de la modernidad, expresada mejor que nadie por Hegel, de la Europa del Sur salen las bases materiales y experienciales de ese mito. Lo primero no será sin lo segundo. Más aún, como pareciera decir Dussel, lo segundo es condición de lo primero. O dicho, en otras palabras, la modernidad se inicia en 1492 con la experiencia de la expansión europea hacia el Atlántico, encabezada por España y Portugal, y este momento sería la modernidad temprana, modernidad primera, sobre la cual se montará, se superpondrá la modernidad segunda, aquella de la Reforma, la Ilustración y la Revolución Francesa de la que habla Habermas. La Conferencia 1 termina diciendo, sin embargo, que a diferencia de los postmodernos, Dussel no critica a la razón en cuanto tal y tampoco niega el núcleo racional de la modernidad, sino tan sólo la irracionalidad de la violencia del mito moderno. Página 34. Lo cual sugiere que ese núcleo racional está presente ya en la modernidad primera, tal como veremos un poco más adelante. Bien, voy a pasar al análisis de las conferencias 2 y 3, que proponen una distinción categorial entre las nociones de invención, descubrimiento, conquista y colonización de América. No se trata de una distinción temporal, sino conceptual, que Dusselt remite a lo que él llama diferentes experiencias existenciales y que tienen que ver con distintos modos en que América aparece en la conciencia europea. En este sentido, y como lo explicitará apenas en la conferencia tercera, Dusselt propone una fenomenología de la experiencia europea en América. El objetivo de este ejercicio es comenzar a comprender las diferentes etapas del mito de la modernidad, de su construcción durante los siglos XV y XVI, es decir, en el comienzo mismo de lo que Dusselt llama la modernidad temprana. El punto de partida de Dusselt es el célebre libro del historiador mexicano Edmundo Gormand, titulado La invención de América, publicado en el año de 1958, uno de los textos más clásicos de la filosofía latinoamericana. Allí O'Gorman quiere investigar, muy de la mano de la fenomenología de Heidegger, el modo en que aparece la novedad de América en el pensamiento occidental. No tanto el modo en que América fue descubierta, porque antes no existía, sino el modo en que fue inventada. Es decir, en palabras del mismo O'Gorman, será necesario reconstruir la historia no del descubrimiento de América, sino de la idea de que América fue descubierta. Antes que descubierta, América fue interpretada por la conciencia europea, lectura que inicialmente le dio su ser, o sea, esa lectura que hicieron los europeos de América le dio a América su ser, desde la perspectiva fenomenológica que adopta O'Gorman de la mano de Heidegger. Tal como diría Heidegger, a partir de los supuestos previos que condicionaron la mirada de los primeros europeos en América, es que aparece el ser de América. Pues bien, lo que Duce le hace aquí es tomar el libro de O'Gorman como punto de partida de su reflexión para decirnos que América, antes de ser descubierta, fue inventada, lo que había dicho O'Gorman. Colón pensó que había llegado al Asia por el occidente porque el presupuesto hermenéutico de los europeos era el de la isla de la Tierra, el Orbis Terrarum, como bien lo muestra O'Gorman. Es decir, que la Tierra era una sola isla compuesta de tres partes, Europa, Asia y África. Dice O'Gorman, voy a citarte el libro de la invención de América, dice Edmundo O'Gorman, cito, el mundo no se entendía como un todo homogéneo, por el contrario, se pensaba que estaba dividido en tres porciones de extensión desigual, pero sobre todo de índole diferente. Aludimos a la llamada división tripartita, que estructuraba en un orden jerárquico ascendente a Asia, África y Europa, esta última vista como la más perfecta por su naturaleza y como espiritualmente privilegiada. Fin de cita de la página 76 del libro La invención de América del mundo O'Gorman. Esto, esta es una anotación muy importante para entender el argumento de Duce. La idea de que el mundo tiene tres partes, o sea, por lo menos era el presupuesto con que llegan los europeos a América. El mundo tiene tres partes desestructuradas jerárquicamente, siendo Europa la más excelente de ellas. Esta división tripartita pues echa sus raíces mucho más atrás de la modernidad. De este modo que Europa, Asia y África no eran vistas sólo como entidades geográficas, sino como entidades morales. Cito nuevamente el libro de O'Gorman. No están en un plano de igualdad, sino en una jerarquía que no remite primariamente a circunstancias naturales, sino a diferencias de índole espiritual. En esa jerarquía Europa ocupa el más alto peldaño, porque se estimaba como la más perfecta para la vida humana, o si se quiere, para la realización plena de los valores de la cultura. Fin de cita, página 147 de O'Gorman. Tal división tripartita era el horizonte hermenéutico que llevaban los primeros europeos que llegaron a América, de modo que durante varias décadas creyeron haber llegado a Asia. Colón murió con esta convicción, por lo que puso a los nativos el nombre de indios. Sin embargo, a diferencia de O'Gorman, a quien dice el tacha de eurocéntrico, el pensador argentino se apresura a decir que Colón fue el primer hombre moderno, página 45. ¿Qué significa esta semejante afirmación? Su tesis, como ya dijimos, es que la modernidad, al menos en su dimensión sincrónica, se caracteriza por una voluntad de poder que se impone sobre cualquier alteridad y es incapaz de abrirse hacia el otro. La prueba de esto es que, al ser inventada inicialmente por Europa como un ser asiático, página 45, América en realidad fue encubierta, es decir, su alteridad fue integrada a una mismidad hermenéutica en la que Asia es un lugar inferior a Europa. La pregunta es, ¿podría haber sido acaso de otro modo? Si como lo dice Gorman, nos abrimos al mundo siempre a partir de un conjunto de supuestos hermenéuticos que nos permiten ver, que nos abren al mundo y no podemos saltar por encima de esos presupuestos porque son a priori, si existen estructuras a priori que condicionan nuestra visión del mundo y operan como su condición de posibilidad, entonces cualquier encuentro con una cultura radicalmente novedosa y diferente tendrá que ser un encubrimiento. A los indígenas les ocurrió exactamente lo mismo. Dussel, sin embargo, dirá que Cologne ya era un hombre moderno porque cargaba consigo esta presuposición hermenéutica de la superioridad de Europa sobre Asia, superioridad que también, desde la lectura de Heidegger, le llevaba a entender que ese mundo era un objeto que podía ser colocado al servicio de los reyes de España. Ni por un momento dudó Cologne que esas tierras y sus habitantes tendrían que obedecer a una cultura superior. De modo que la invención de América como ser asiático supuso inmediatamente la desaparición del otro, dice Dussel. Cito, el indio no fue descubierto como otro, sino como lo mismo ya conocido, es decir, el asiático, y negado entonces como otro, es decir, encubierto. Fin de cita, página 47. ¿Qué sucedió entonces cuando los europeos se dieron cuenta de que no habían llegado a Asia sino a un lugar enteramente diferente? Es decir, cuando entendieron que estaban en presencia de una masa de tierra separada de la que habían conocido hasta entonces. Es en este momento cuando, según Dussel, pasamos de la invención al descubrimiento de América, realizado por Américo Vespucio en su obra Mundus Novus de 1504 y puesto en el mapa por las cosmografías de Martin Waldseemüller en 1507. Allí aparece por primera vez un nuevo mundo, una cuarta parte de la tierra denominada América, lo cual supuso, nos dice Dussel, un cambio fundamental del horizonte ontológico de comprensión y una apertura del mundo de la vida europeo en el que por primera vez Europa deja de ser una provincia en medio de un mundo cuyo centro era el mar Mediterráneo. Se genera entonces una autointerpretación diferente de la propia Europa. Ahora se toma conciencia de una mundialidad que tiene al Atlántico como eje y a Europa como centro del mundo. Es en este momento que nace la Europa moderna y que nace propiamente la historia mundial. Diríamos entonces que, a ver, lo que nace en el siglo XVI no es tanto la historia como tal, sino el mundo como un conjunto de territorios separados por el océano en el que Europa ocupa la posición de centro y el mundo como ecumene tal como lo afirmaba O'Gorman. Es decir que, paradójicamente, el descubrimiento de América supuso en realidad la autoconciencia de Europa ya no como una particularidad sitiada, rodeada por el mundo musulmán, sino como una universalidad ecuménica. Página 50. Lo que no cambia en este tránsito de la invención al descubrimiento es que América sigue siendo encubierta. El mundo americano es visto como materia donde se proyecta Europa. Con otras palabras, el mito de la modernidad va de la mano con el descubrimiento en tanto que el nuevo mundo es visto como el escenario de acción del viejo mundo. Cito. Los habitantes de las nuevas tierras descubiertas no aparecen como otros, sino como lo mismo a ser conquistado, colonizado, modernizado y civilizado como materia del ego moderno. Fin de cita. Página 53. El otro no es sino el futuro de Europa, la posibilidad inédita de su desarrollo. Bien, llego así a la conferencia tercera en la que Dussel analizará una tercera figura conceptual, la conquista de América. Ahora, hay que recordar que todas estas figuras, invención, descubrimiento, conquista, forman parte de un mismo movimiento conceptual y son analizadas por Dussel con relativa independencia de sus referentes empíricos. Ahora, en el caso de la conquista, se trata ya no del levantamiento de mapas o de la descripción geográfica o topográfica del territorio, sino de la praxis. Estamos ahora ya no sólo en el poder de la representación, sino en el poder de las armas. Es el escenario de las guerras de conquista emprendidas por España. Por eso, Dussel se va a centrar en la figura del conquistador, que según él, cito, es el primer hombre moderno, activo, práctico, que impone su individualidad violenta sobre otras personas. Página 56. Es decir, que si Colón era todavía el último mercader del Mediterráneo occidental, pero al mismo tiempo el primer moderno, como dice Dussel en la página 38, Hernán Cortés ya no mira hacia el Mediterráneo sino hacia el Atlántico en búsqueda de riquezas y honores. Va directamente a conquistar y colonizar en nombre de un beneficio personal, individual, dice Dussel. Él sugiere aquí que estamos ya frente al primer individuo moderno, frente al yo, al ego, al ego conquiro que actúa soberanamente. Y bueno, al decir verdad, Cortés, al igual que Pizarro, Jiménez de Quesada y otros conquistadores, eran una suerte de contratistas que firmaban un pacto con la corona española, las llamadas capitulaciones, en las que el adelantado, el contratista se comprometía a entregar a la corona una parte de las riquezas encontradas, el famoso quinto real, a cambio de recibir una serie de privilegios personales. Pero, a mí me parece que Dussel se equivoque gravemente aquí, al ver en el conquistador a un protoburgués o como un individuo moderno, como lo insinúa en el texto. El adelantado no se interesaba por apropiarse de bienes económicos a través del trabajo abnegado, sino que lo que buscaba eran privilegios nobiliarios. No es la búsqueda de propiedad privada de lo que está en juego aquí, sino la búsqueda de la limpieza de sangre, como lo he mostrado en otros lugares. Se buscaba el estatuto social ligado a la tenencia improductiva de la tierra, no el beneficio económico generado por el trabajo. Si lo que Dussel insinúa es que los conquistadores son los primeros burgueses, más aún los primeros capitalistas, se haya completamente equivocado. Dussel, además, parece confundir a los actores europeos del siglo XVI, los mete a todos en el mismo paquete, el ego conquiro, ábido de poder, es la categoría que lo explica todo. En lugar de distinguir que una cosa es la monarquía española, otra cosa es la iglesia, otras son los conquistadores y sus descendientes creyos, tenemos por lo menos tres actores que son completamente distintos y que ponen en acción técnicas de poder completamente diferentes. No todos compartían la misma voluntad de poder como dice Dussel, no todos formaban parte de una sola totalidad que operaría con una misma lógica, como dice también Quijano. En lugar de singularizar estas fuerzas, de analizar sus antagonismos, de comprender sus articulaciones, de comprender la puesta en escena de técnicas de poder específicas, Dussel nos subsume como Quijano en la noche donde todos los gatos son negros. Paso entonces a lo siguiente, lo que parece estar sugiriendo Dussel aquí es que el capitalismo y la modernidad si bien fenómenos diferentes comparten el mismo origen que es la colonización de América por parte de España y Portugal. Ambos, el capitalismo y la modernidad forman parte de una misma matriz como diría luego Quijano que se funda en la explotación del trabajo vivo del trabajo del indígena encomendado del africano esclavizado pero también como lo dice Dussel en el texto de la mujer violada página 73 el oro y la plata de las Américas constituyeron de este modo la acumulación primaria de capital sobre la que se levantaría luego la revolución industrial es una tesis que Dussel tomará de la teoría de la dependencia bien pero además de eso nos dice Dussel que sobre esa misma matriz de poder impregnada por el mito de la modernidad se levantaría también la filosofía moderna cito la expresión de Descartes del ego Cogito en 1636 será el resultado ontológico del proceso que estamos describiendo el ego origen absoluto de un discurso solipsista página 75 es decir que la filosofía de Descartes tendría una relación directa con la conquista de América dice Dussel porque ambos fenómenos hacían parte de una misma totalidad entre el yo colonizo y el yo pienso existe por tanto una relación ontológica nos dice Dussel la tesis según la cual Descartes habría sido el primer filósofo moderno adolece del mismo eurocentrismo que afecta tanto a Hegel como a Habermas tal representación nos dice Dussel es tan solo un efecto geopolítico Europa dejó de ser un mundo clausurado una civilización periférica del mundo musulmán que era más desarrollado para pasar a ser desde el siglo 16 el centro de la historia mundial de la historia de la historia su no